Vale, vamos con más información sobre lo que hablamos la semana pasada o hace dos sobre Spotify y el tema de nuevas normas y demás de la comunidad, ¿vale? El titular, básicamente, que nos lo preguntábamos la última vez, es «Las canciones de Spotify deberán de tener mil plays para poder empezar a monetizar». ¿Os acordáis del umbral o el threshold que hablábamos de cuántas views necesitas para empezar? Bueno, he visto como mucha gente escandalizada, yo hablo desde la ignorancia, pero o sea, realmente con mil plays, para lo que monetizas, da igual que monetices o no, ¿no? Pregunto, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. O sea, realmente, como mucha gente, «Buah, me voy a pasar Apple Music», gente que ni siquiera hace música, ¿eh? Y es en plan… No, a ver, es que realmente… Pregunto desde la ignorancia, ¿eh? ¿Qué más da? No, realmente, sí, está bien. O sea, al final… O sea, para mí, ¿eh? Yo pienso que, coño, mil plays los consigues con subir dos historias. A ver, depende de quién seas también. Pero un mínimo, el colega de tu barrio que hace música, mil plays te los consigue. A ver, yo todo lo que sea, como quitarle dinero a pequeños artistas me parece mal. Pero tengo que decir que ayer vi un Reels de un americano que sigo, que habla de cosas así de música, y me cambió la opinión heavy. En el sentido de que él dice que rápidamente tú escuchas eso y nos van a robar más dinero a los artistas tal. Y él dice que al ritmo que llevamos sacando música, en plan… Exponencialmente de aquí… O sea, a día de hoy hay mucha, mucha gente de nuevos artistas sacando música. Y en unos años será mucho más bestia. Entonces, no tiene sentido de que cualquiera que haga música monetice. Es decir, si no llegas a las mil plays, igual es que no eres tan bueno y requieres tiempo. Y parece una locura, pero literalmente en YouTube pasa lo mismo. Tú, si no consigues 70 euros, no los puedes sacar. Entonces, me parece una buena barrera. Porque al final, este dinero… Vale, no lo cobrará el chaval a que no llegue a las mil plays. Pero este dinero sí que lo va a ganar el que genera 1.500 plays. Con lo cual es más dinero, ¿sabes? Sí. Que luego les van a robar por otro lado, seguro. Claro, que el RPN está en 0,06. Pero matemáticamente, a los que no llegan a mil, vale. Pero los que llegan a 1.200, por ejemplo, recibirán más dinero. Porque no hay chupopteros de 500 views. Yo lo entiendo y aparte te voy a decir una cosa. Cuando tienes mil plays, tío, estás haciendo música porque te gusta hacer música. No me jodas que… No puedes buscar el dinero tampoco. Exacto, no puedes buscar el dinero teniendo mil plays, tío. O sea, no vas a vivir de eso. Es que el ejemplo es con YouTube. Y YouTube tiene una puerta o un umbral mucho más… O sea, tú cuando empiezas en YouTube, generar 70 pavos… O sea, te cuesta ya las horas de visualización, ¿sabes? Para tener la opción a monetizar. Me parece… Es imposible. Me parecía mal, pero visto así me parece muy correcto. Y qué coño, ¿qué quieres? Un puto cheque de 4 euros por mil plays. Es que ni siquiera te van a dar 4.000. Por eso te digo, que es absurdo, ¿sabes? No sé. Y concluía diciendo eso. No llegas a los 1.000, pues igual es que no eres tan bueno. O si trabajas muy duro, igual tienes que trabajar más inteligentemente. A ver, al final a la mínima que te lo ocurres un poco… Ganarás dinero. El dinero, tío, para mí en estas situaciones es un poco secundario, ¿sabes? Ya. No, y eso, tío, que al principio… O sea, si te cuesta 1.000 plays, estás en la música porque te gusta, no para generar dinero. Exacto. O sea, 1.000 plays, no sé cómo va, pero si te dedicas mínimamente a la música… Yo dudo que alguien que tenga 5.000 plays piense en el dinero. Estará pensando, wow, ojalá llegara a 6.000. Yo al menos pensaría así, ¿sabes? No, y que me parece más… Es que visto así yo te metería hasta el umbral más arriba, ¿sabes? De plan 5.000 plays. Literal. Es que el que no llega a 5.000 no cobra, pero el que llega a 5.000, 6.000 tal, tenga más revenue a raíz de que los otros no están ahí chupando el bote, por así decirlo, ¿sabes? Pero entiendo que una vez llegas a las 5.000 ya cobras esos 5.000. Claro, cobras lo que te pertenece. A ver, realmente no está tan mal. O sea, al final es como las visitas en TikTok, me refiero. A lo mejor en una tienes 1.000 visitas, pero subes otro y te vuelve a llegar, te vuelve a llegar, se retroalimenta y al final te acaba dando lo suficiente para cobrar de esto. Y así con todo. O sea, no sé. Y también es… O sea, es que con 1.000 plays, tío, te tienes que centrar en tener 2.000 plays, no en ganar 20 céntimos. Es que con 1.000 plays no es ni 20 céntimos, yo creo, ¿no? No sé. También te digo que me parecen más medidas. O sea, ya luego si… En resumen, me parecen que son unas medidas más para Spotify, para ganar más pasta, ¿sabes lo que te voy a decir? Que no acabo de entender muy bien, ¿para qué pones una medida así? O sea, una cosa no quita la otra. A ver, pues porque si tú le tienes que pagar a alguien que tiene 500 plays, yo que sé, un céntimo… Vale, pero es que así hay millones de personas que tienen 500 plays. Entonces, ¿sabes? O sea, te ahorras que cualquiera que suba un tema de música y que a lo mejor… Ya tienes que dar un mínimo. Ya le tienes que dar un mínimo. Y sumas todos esos mínimos, que habrá mucha peña bajo de esa franja, es mucho dinero. Pero lo que te digo, visto así, me parece bien, pero no quita que probablemente sea una medida para el bolsillo de Spotify, ¿sabes lo que te voy a decir? No para el artista en cuestión. Pero bueno, no sé, más que nada comentarlo. Pero también, o sea, puede ser un… incitas al artista que trabaje más, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no me parece tan mal, pero además, si eres el artista, te vas a centrar más en… Pues tengo que llegar, ni que sea esa cifra. Y que me dices 10.000 plays y te digo, vale, pero es que 1.000, tío, vamos a currarnos un poco las cosas, ¿sabes? Es en plan… 1.000 plays, tío, lo consigues con dos TikToks. No, y que hace a la vez que incentivas también el tomarte más en serio la música y hacer mejor… Necesitamos mejor música, no más música. Más música y… O sea, es que hay demasiada música. Sí. Y eso te pone… No sé. Es que visto así, te lo juro que subiría hasta la cifra. Sé que ahora… No, a ver, es que también te digo, las plataformas hace años… Pero es un proceso, tío. Era absurdo lo que se cobraba en YouTube hace años. Claro. Era una pasada, ¿eh? Como creador lo que cobrabas y ahora, bueno, no sé. De mucho, dices. Se cobraba un bastón, tío. No, y a día de hoy… A ver, se cobra mucho menos. Pero quiero decir, si tú ganas 700, es que le generas 1.400 a YouTube, ¿sabes? Quiero decir que aún así… Eso, pero que, tío, son profesiones que requieren tiempo y dedicación y demás. Y el que cobre de la música o el que cobre de crear contenido que se premie, el que se lo curra y lo aguanta, ¿sabes? No el que sube un vídeo y pum, lo peto y chao, y no vuelva a subir nada, ¿sabes? Bueno, a mí, o sea, en el tema del DJ, por ejemplo, a los DJs nos pasa que yo subo cosas que podría ganar bastante pasta por las reproducciones que tiene un mashup, pero no puedes cobrar eso. O sea, al final lo usamos todos los DJs a modo de inversión, porque a través de eso la gente te sigue, te escucha lo que haces, no cobras un puto duro de lo que haces, pero servirá para que en un futuro te llamen de aquí, te llamen de aquí, te llamen de aquí, la gente te quiera ver en directo y pague para verte. Bueno, es que no todos los beneficios son dinero. No, evidentemente. Los números son poder, o sea, no todo es dinero. Y está claro que cuando creas contenido, al menos los primeros años, la mayoría de veces es crecer y que te vengan marcas y ganas dinero de eso, no de lo que generas en los vídeos. Pero lo que digo es eso, que al final yo creo que todo necesita un proceso y premiar a ese que lleva un año tomándose en serio YouTube o la música tal, y no el primero que sube cualquier mierda y ya tiene derecho a cobrar, ¿sabes? Porque al final te descuidas de eso, de los valores de hacer una cosa porque te apasiona, no porque da dinero fácil. Ya. 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 Ya.